Una vez que estamos grabando, estaba el señor Delgado en el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde, en estas condiciones que usted ha forzado cumplir una puerta cerrada, consideramos que todos los puntos deberían de quedarse sobre la mesa. Entendemos que se está, por su parte, actuando de una manera autoritaria, no conforme al espíritu democrático básico. Si usted no es capaz de mantener el orden de una sesión plenaria, no merecería ser alcalde ni un segundo más. Por lo tanto, reflexione, recapacite, hable con los padres, como así se le ha transmitido en la Junta de Portavoces, y aplace este pleno hasta que pueda hablar con las madres y padres que tienen ese problema y continuemos el pleno con normalidad, porque el pleno y puerta cerrada son palabras y términos incompatibles entre sí. Y que se está acostumbrando a hacer una democracia y practicarla que no es la conforme a lo que entendemos en este país. Muchas gracias. ¿Más interacciones? Señor Muñoz. Reiterar lo que he planteado en la Junta de Portavoces, y es que nosotros no estamos de acuerdo con que este pleno se celebre a puerta cerrada, que nos hubiera gustado que el alcalde y el equipo de gobierno saliesen 5 o 10 minutos a hablar con los vecinos e intentar que la situación se normalizara, y bueno, esto no ha sido posible, entonces lo único que nos queda es condenar que los ciudadanos se vean privados de su derecho a escuchar en primera persona lo que los representantes públicos decimos y planteamos. Simplemente eso. Muchas gracias. Señor Leconco. De igual manera que también he dicho, la Junta de Portavoces, la decisión es unilateral por parte del alcalde y tiene tres opciones. Una, celebrar la puerta cerrada. Dos, expulsar a todos los vecinos, porque no dejar celebrar en este caso la celebración del pleno. O tres, que ha sido lo que también he manifestado, de recibir a los vecinos durante 10-15 minutos, intentar si van a dejar la celebración del pleno, pero también es verdad que preguntar y ya se me ha contestado, si el resto de grupos celebrarían la sesión plenaria una vez pasados esos 10 minutos o 15 minutos y si los vecinos siguen en la misma actitud, pues evidentemente no celebramos, o sea, celebraríamos el pleno o bien expulsados o bien a la puerta cerrada, pero si no siguen en esa actitud, lógicamente no celebraríamos la puerta abierta. Entonces yo he preguntado, digo, oye, si vamos a hablar con los vecinos durante 10-15 minutos y eso vale para celebrar esta sesión plenaria, aunque los vecinos sigan, es una sentencia de evidentemente no dejarlo cerrar en la sesión plenaria, pues evidentemente estaremos de acuerdo en la paralización de esos 10-15 minutos. Pero respuesta también por los grupos, en este caso, de la GANEMOS y DULE. Si no va a ser así, pues evidentemente nosotros, nuestra obligación como grupo popular es asistir a todos los plenos, juntas generales, consejos de administración y ahí estaremos, defendiendo los intereses por los vecinos. Ahora pues a todo el mundo pasamos a votar el despedido número 1, la modificación podemos callar. Votos a favor. No, hombre, no, pero si se quedan todos en la mesa, porque no sabemos que los vecinos se quedan todos en la mesa. ¿Qué proponía de ahora? Porque esto se pone con un portavoz. Es una propuesta de turno de palabras directamente para votar la modificación. ¿Qué ha demostrado? Nadie ha propuesto que se dio sobre la mesa. Sí, se ha propuesto dejar la subida sobre la mesa. Han hablado tres portavoces, o tres mismas de este grupo, y han hecho tres propuestas muy parecidas. Que se quede sobre la mesa y esperemos esos 15 minutos de charla. No lo quiere hacer. El PP lo que tiene que hacer es enseñar de protesta. A ese gesto autoritario es votar que se quede sobre la mesa. Si no, es hacer el teatro de siempre. Por lo tanto, lo tiene claro el Partido Popular. Si realmente quiere que los padres puedan hablarle y el alcalde pueda intentar buscar una solución a este conflicto, y no quiere hacer el alcalde con la respuesta democrática de una oposición responsable, es decir, que todos estos puntos se quedan solo en la mesa, porque estamos ante un alcalde irresponsable. Señor Delgado, le agradezco. No sé por qué usted quiere hablar e influir en el Partido Popular. Ya le he dicho que, si cree la democracia, el Partido Popular puede hacer lo que considere oportuno trabajando por y para los vecinos que represente. Volvemos a decir, le hemos solicitado, y se lo digo, que se compromete usted aquí, si habla el alcalde 10 minutos con los vecinos, aunque los vecinos digan que no, que no le quieren escuchar, que se rompa el sitio, que usted se va a quedar a la celebración de este pleno, sí o no. En unión por legal es no entendemos que un pleno se pueda hacer a puerta cerrada. Por lo tanto, no se parece una vulneración... O sea, no se va a quedar aunque le digan los vecinos a usted... Si al final de celebrar un pleno con normalidad es del alcalde, y normalidad es hacerlo en un sitio donde se saló con su historia, y con las cámaras y la bala. Si el alcalde no es capaz... No, si el que no quiere es que se quede sobre la mesa del señor Recuerpo, ¿a lo que le interesa? Si el señor Alcalde no quiere es que se quede sobre la mesa del señor Recuerpo, si el señor Alcalde no quiere es hablar 10 minutos con los vecinos, y los vecinos, que sea hablar durante 10 minutos, continúan con esa actitud, ¿ustedes estarían de acuerdo en celebrar este pleno, sí o no? ¿Quiere escuchar? ¿Celebrar este pleno o celebrarlo a puerta cerrada? ¿Qué diferente? Lo que opina Leganemos es que se debería intentar primero la mediación, hablar con los vecinos, escuchar sus propuestas, recogerlas y comprometerse a estudiarlas en serio. Yo estoy seguro de que eso posibilitaría que podamos celebrar el pleno. Si no lo es, nosotros, si lo que está preguntando el señor Recuerpo es si estamos dispuestos a avalar el uso de la fuerza, no, no estamos a favor, ni ahora, ni cuando se propuso con los trabajadores municipales. No estamos de acuerdo con que se use la fuerza para expulsar del pleno a los ciudadanos, si es lo que usted está planteando. No, 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 no. El alcalde no, y el grupo del gobierno tampoco. Bueno, si habíamos tenido un contacto con estas señoras que están aquí en el pleno hoy, no sabemos a quién representan, ni si son los representantes de ningún AMPA, evidentemente de gente que está enfadada y que no, considera que nos ha hecho todo lo necesario para que funcionen bien las temporadas del país. ¿Y no supo esto? ¿Y no supo esto? Si habíamos tenido un contacto con el gobierno, que ha tenido un contacto con ellos en el receso, y nos ha manifestado que van a seguir matando la roca. En nuestra opinión, defienden intereses políticos de algunos de los grupos políticos aquí representados y por tanto lo que se intenta es políticamente intentar hacer lo que he dicho a Blanco. Y por tanto, lo vamos a continuar haciendo. Si usted no lo entiende, está... ¿A quién representas? No me digas que vienen los padres en representación de no sé qué interés, de no sé qué partido político. O sea, lo que faltaba. Si la abogada es que lo que tienes ahí fuera, y lo sabe la Confección de Educación, no, lo que sabe la Confección de Educación es que son los representantes de la AMPA de la Fortuna. Pues me he echa. Son los representantes de la AMPA de la Fortuna. Eso es lo que tiene ahí fuera. ¿Le gusta o no? Entonces son padres y madres. ¿Los quiere atender? No quiere atender, no mal. No digas que los ha atendido porque los ha atendido. Vamos a pasar a la primera lugar. Si se queda sobre la mesa el expediente número 9. Votos a favor de que se quede sobre la mesa el expediente número 9. Votos en contra. Votos a favor del expediente de modificación presupuestaria número 9. A favor del expediente de modificación presupuestaria número 9. Votos en contra del expediente de modificación. Queda aprobado. Vaya, traía yo. A favor de que se quede sobre la mesa, el objetivo de que se quede sobre la mesa. Ya le diga cuando nos sorprende el entero porque no entendemos que... No, 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 no. A favor de que se quede sobre la mesa, le pide la número 11. A favor de que se quede sobre la mesa. En contra de que se quede sobre la mesa. Vaya falsa. Pasamos a votación, le pide el número 11. Votos a favor de que se quede sobre la mesa. Voy a aprobar. El 21. El 21. A favor de la mesa. En contra. Vaya oposición. Dejamos a la mesa. Dejamos a la mesa. Pasamos a número 4. ¿Hacemos a aclaración sobre el número 4? Sí, señor. Sí, señor. Quantas silencio, por favor. ...a un secretario general. la renuncia a la delegación de la gestión CESAR para que lo conozcan todos los concejales requiere la mayoría absoluta Votos a favor de que se quede sobre la mesa el punto número 4 a favor de que se quede sobre la mesa Votos en contra de que se quede sobre la mesa el 4 Pasamos a votar el 4 Votos a favor Votos en contra Entonces queda rechazado el punto número 4 Dejamos sobre la mesa el punto número 5 Pasamos a las mociones En primer lugar debateríamos la moción de la regla Esto es una vergüenza Sí, sí, se expresa Un compromiso que no hay que ver La máxima transparencia que hayan cumplido desde el primer día Que los plenos fueran a puerta abierta Que no se necesitan la impidación y pudieran pasar a los vecinos Si lo están incumpliendo, sistemáticamente Luego las mociones, si se acuerdan, las meten en un cajón y no hacen nada con ellas Lo único que nos ha interesado del pleno es los puntos que ya hemos visto Así que teatralicen ahí el equipo de gobierno lo que quieran De plan Riva lo va a dar limpia la aplicación Lo ha dejado sobre la mesa Lo tendría que hacer por el gobierno Pero debería, que se está grabando, explicar por qué se ha quedado sobre la mesa Ya no sé ¿Para traer un problema posterior? Claro, claro Bien, y punto Bueno, pues en vista de que me concejales Representantes de dos grupos municipales Porque ha salido Yo, vamos a proceder a levantar la sesión Porque no vamos a debatir las mociones en ellos presentes Tampoco nos vamos a pasar a votar Si ustedes tienen interés en quién Porque vamos, se abandona Eso con fin, como concejales Porque no vamos a hacer eso Pero venga, continuemos entonces Tenemos que demostrar la coherencia con todo Venga, continuemos entonces Vamos a pasar en primer lugar a votar la poción de legalejos La señora Cruz ha dicho que quedaban sobre la mesa para presentarles un punto La señora Cruz ha dicho que quedaban sobre la mesa para presentarles un punto La suya no la vamos a discutir Pasamos a la siguiente, a la número 8 Que es la moción, lo digo, como último a su ocular Para instar al equipo de gobierno a desarrollar un pacto por el empleo paralelos ¿Quién es el proponente? Señora Morón El impacto de la crisis económica y financiera global Ha dejado a muchas personas sin empleo Situación que ha ido revirtiendo progresivamente Gracias al gran esfuerzo del gobierno de la nación De las comunidades autónomas, corporaciones locales Y de todos los ciudadanos en general El Partido Popular de la Comunidad En la pasada legislatura, consciente de la difícil situación Con la que estaban atravesando nuestros vecinos Puso en marcha el pacto por el empleo En una de las zonas del municipio más castigadas por la crisis Y con mayor índice de paro Que es el barrio de la fortuna Con el consenso de todos los grupos políticos y agentes sociales Más representativos de nuestra ciudad Conseguimos desarrollar una estrategia completa Orientada fundamentalmente a la formación para el empleo Y a la promoción de la actividad económica y empresarial de la fortuna Siendo magníficos los resultados de esta iniciativa Nuestro partido propone desarrollar un pacto por el empleo Que abarque todo el municipio A todo el municipio de Leganés Las cifras de paro Aunque han ido disminuyendo paulatinamente Todavía son elevadas Y la situación actual va a exigir nuevas y más medidas Y apoyos Y sobre todo la voluntad decidida Y el consenso de todas las personas implicadas en el entrenamiento socioeconómico de la ciudad Reducir las altas tasas de desempleo juvenil Es uno de los objetivos prioritarios de este pacto Para ello se fomentará la enteabilidad de la población más joven de nuestra ciudad Mejorando su formación a fin de colorecer su inserción en el mercado laboral Hay que continuar potenciando el acceso al empleo de las mujeres Así como a los colectivos con especiales dificultades para su inserción en el mercado laboral Como son las personas pagadas mayores de 45 años Quienes se encuentran en desempleo de la graduación Personas con discapacidad Personas inmigrantes Y quienes se encuentran en situación de exclusión social Creemos que el pacto es un instrumento idóneo para poner en marcha Todo tipo de programas, proyectos y acciones que favorezcan la inserción laboral de nuestros demandantes Por lo que se hace necesario para facilitar su eficiencia Una estrategia única que aglutine todas las políticas a nivel local Por ello el Grupo Municipal Popular solicita el sometimiento a consideración y votación Para su aprobación en el pleno la presente moción Donde proponemos la elaboración de un pacto por el empleo en Leganés Que adopte las siguientes medidas Un estudio del tejido socioeconómico de nuestro municipio Mediante el análisis de mercado de trabajo y del tejido empresarial La puesta en marcha y ejecución de proyectos, acciones y programas dirigidos a la creación de empleo Que permitan a la inserción laboral de nuestros desocupados Fomentar la iniciativa empresarial tanto a través del autoempleo Mediante la creación de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas O estimulando el aumento del tamaño empresarial mediante el asociacionismo, la cooperación, etc. Favorecer la colaboración y coordinación de las diversas actuaciones Llevadas a cabo por las entidades firmantes en materias de alimentación, formación y promoción del empleo Con el fin de adaptarlo a las necesidades de las personas Que redunden en beneficio de nuestros vecinos E impulsar el desarrollo de convenios de colaboración con las organizaciones empresariales, sindicales Y entidades sociales más representativas del municipio Que faciliten el acceso al mercado laboral Muchas gracias Y nos vemos un poco de intervenciones Para el señor Pérez Muchas gracias Buenos días a todos y a todas Bueno, posicionar el voto a favor Pero si nos gustaría que además de los puestos para el Partido Popular Se incluyesen las inversiones y proyectos de ejecución Del anterior programa de inversiones que están centralizados Si pudiese ser Muchas gracias No tenemos ningún problema en votar a favor de la iniciativa que se presenta En todo caso sí comentar alguna cuestión En primer lugar Creo que es difícil hacer un paralelismo entre el trabajo positivo En el barrio de la fortuna Con un plan de empleo que se pueda ejecutar en Leganés Pero el trabajo que se organizó en el pasado mandato en el barrio de la fortuna Que repito fue positivo Y yo creo que es un ejemplo a seguir Tuvo también la peculiaridad de tener una subvención importante De instituciones europeas Que en este momento parece que no podríamos tener en el corto plazo Por lo tanto es muy difícil extrapolar la similitud de un plan Sobre todo en todo caso es verdad Que hay que ejecutar un plan de empleo de una ciudad como Leganés Que actualmente estamos desarrollando un plan específico de impulso al pequeño comercio E igualmente estamos ejecutando acciones importantes de conservación y mantenimiento Y vamos a ver si de inversión también en el próximo ejercicio En polos y domos industriales En todo caso, señora Moro Sí que sería importante Ya que ustedes actúan como delegados del gobierno de la Comunidad de Madrid En muchas iniciativas Que se disputen en el Ayuntamiento de Leganés Sería importante también decirles a sus mayores que colaboren Que colaboren, por ejemplo, cuando hablamos de la administración regional Que tienen importantes competencias Que entren también, no un cable, sino que actúen como deberían de actuar Es decir, en esa posición del adelante Para que en todos los municipios de la Comunidad de Madrid En todos y sin distinción política Inviertan en mejora del comercio Inviertan en inversión de polígonos industriales, etc. Es decir, es fundamental en ese sentido tener a la Comunidad de Madrid No por nada, sino porque es una administración con muchas competencias Para desarrollar planes de servicio Debo decir que, bueno, pues tomar Decir que estamos a favor de la iniciativa Y que vamos a convocar a los agentes sociales Utilizando una estructura que tenemos municipal Como el Consejo Económico-Social Y agentes sociales como sindicatos de clase Y asociación de empresarios Para poner la base de este plan medio Yo creo que partimos de algo muy importante Como es el plan que estamos desarrollando actualmente En favorecer al pequeño comercio Y bueno, puede ser un punto de partida Para tocar todos los temas Es decir, todo el tema de polígonos industriales El tema de formación Tenemos una universidad también de prestigio Un parque tecnológico, etc. Y legalmente está en condiciones de gestionar Muchas gracias Más intervenciones Señora Tienza para posicionar el voto Sí, solamente para posicionar el voto A favor de esta moción presentada por el Partido Popular Muchas gracias Señora Porro, para cerrar la violencia Sí, yo estoy de acuerdo con También asumir con lo que establece Que todas las obras de ejecución De la legislatura pasada fue Y con respecto a lo que comenta el señor Bejarero Efectivamente, ustedes van a votar a favor Cosa que es algo Evidentemente en la pasada legislatura Tuvimos una importante subvención Pero ahora tenemos que buscar mecanismos Puesto que el patrón que elegimos fue bueno Todo el mundo estuvo de acuerdo Y con resultados fueron muy positivos Pues que se haga de la misma forma Pero para todo el municipio Recursos económicos tendremos que buscarlos Entre todos, de alguna manera Y vamos, que estamos de acuerdo Pasamos a votar Que era el programa de proclamidad Pasamos a la moción número 8 Que es la de presentar al Partido Popular Solicitando la constitución de una mesa de trabajo Para que incluso el seguimiento Del nuevo programa de acciones de inversiones 2016-2019 Que es la palabra de la señora Raúl Sí, buenos días Gracias, señora Alcalde La solidaridad y el equilibrio entre los municipales Constituyen un reto continuo Para todas las manifestaciones públicas La colaboración y la presentación La prestación integral y adecuada De los servicios de competencia municipal En todo el territorio Ha sido impulsada siempre desde la Comunidad de Madrid Y a demanda municipal A través del programa que conocemos como FIRMA Los esfuerzos realizados ya en el programa FIRMA anterior De 2008-2011 Aprendizan un compromiso institucional firme A través de un instrumento de cooperación entre la comunidad Y los ayuntamientos Que han tenido muy buena acogida Tanto por, como decimos, las entidades locales Como por los vecinos Que valoran muy positivamente Los nuevos servicios municipales Que además ya se ven mejorando En este programa La finalización del FIRMA 2008-2011 Exigía ya iniciar un nuevo proceso reflexivo De planificación y elaboración de un nuevo programa Que además recoge las necesidades y prioridades De los municipios y de sus vecinos Desde la participación, la transparencia Y el consenso con sus destinatarios Que son las entidades locales Es por ello que el Gobierno de la Comunidad de Madrid Después de haber reunido con todos los ayuntamientos Incluidos nuestros, de Leganés Ha elaborado un nuevo programa FIRMA para este periodo de 2016-2019 Con una aportación autonómica de 700.000 euros De los cuales ya sabemos la cantidad que nos Que nos corresponde al Ayuntamiento de Leganés Que viene a ser como unos 13 millones de euros Aunque el punto de parón FIRMA Se ha quedado sobre la mesa Si nos gustaría debatir O traer esta moción al pleno Por la que pedimos Que el Gobierno municipal Que necesitamos al Gobierno municipal A la creación de una mesa de trabajo Que además de adelanto que nos gustaría presidir En la que estén representados todos los grupos políticos Para determinar cuáles son las necesidades municipales En materia de proyectos y planes De este nuevo plan FIRMA Lo que pretendemos sencillamente Es que todos los grupos tengan voz A la hora de decidir En qué proyectos se va a destinar Este dinero que nos viene del plan FIRMA Gracias, invitamos dos intervenciones Muchas gracias Posicionar el voto a favor de esta moción Simplemente para posicionar el voto a favor De esta moción Y también indicar que Dentro de uno de los acuerdos que llegamos En la reunión que tuvimos los portavoces ayer Es precisamente constituir un mecanismo Que no solamente garantice El impulso y el seguimiento Sino también la transparencia De los procesos de contratación Gracias, pasamos a votar directamente ¿Votos a favor? Queda aprobada con unanimidad Pasamos a la siguiente moción Que está bien el Gobierno popular Para solicitar al pleno La creación de una comisión de estudio Y negociación de los convenios y acuerdos Que se estipulen con el Centro Comercial Parque Sur Tiene la palabra el señor de Diego Muchas gracias Durante las últimas legislaturas Han existido diferentes convenios De colaboración Entre el intervento de Leganés Y la comunidad de propietarios Del Centro Comercial Parque Sur Y el Banco Inversiones S Hasta la pasada legislatura Estos convenios Estaban rodeados de un halo de sombra Incluso de ocultismo No se sabía si existían O si no existían Cómo o quiénes eran los encargados De gestionarlos Y a qué se dedicaba dicho importe En los primeros convenios De la pasada legislatura Se dio luz a toda la información Que se solicitó Intentando explicar Todos los convenios Que estaban en vigor Y todos los que habían vencido De esa presentación Quedó claro que el intervento de Leganés Había sufrido Una progresiva pérdida De los derechos adquiridos Con ocasión del convenio inicial Situación que se intentó reconducir Sin resultados satisfactorios Para el intervento Principalmente por la negativa De rodando inversiones S Asimismo La pasada legislatura Se remitió a los recibos Por importe de más de 430.000 euros Para regularizar la deuda Solo de la comunidad de propietarios Quedando pendiente La regularización de los saldos No actualizados del IPC Y todas las contraprestaciones De rodando inversiones S Por hacer un breve resumen De los convenios firmados Son los siguientes Un acuerdo firmado en el año 87 Entre el Ayuntamiento Parques Urbanos Y la Comunidad de Madrid Que es el original Otro acuerdo firmado en el año 95 Que los firmantes son El Ayuntamiento de Leganés La Comunidad de propietarios Del Centro Comercial Parque Sur Rodanco Estalaciones y Medios S.A. Un convenio urbanístico En el año 2001 Para el aumento de la edificabilidad Un convenio de colaboración Y patroquina Entre el Ayuntamiento de Leganés Y la Comunidad de propietarios Del Centro Comercial Parque Sur En 2008 Que fue renovado Tanto en 2009 Como en 2010 Y que fue aprobado En el último De gobierno del año 2010 Un convenio de colaboración Empresarial En actividades de interés general Entre el Ayuntamiento de Leganés Y propietarios Del Centro Comercial Parque Sur De fecha 1 de marzo de 2011 Era Leganés para el deporte En este caso A todo esto Había que incluir La concesión administrativa De donde se sitúa Verdecora Que también es un convenio Para ellos En la presente legislatura Han sido varias preguntas Referidas a este asunto De la respuesta No ha podido ser Más desaceptada Ya que según se ha indicado La negociación de este convenio Lo está llevando El área de urbanismo No competente En este asunto A no ser que lo que se esté negociando No sea este convenio Sino otro Y el último liquidado Que se emitió Fue en 2015 Correspondiente al año 2014 Por lo cual quedaría pendiente Liquidar los años 2015 Y 2016 Que no sabemos Si se ha liquidado O no Por todo ello Dado El convenio De la comunidad Perdón El convenio Con la comunidad De propietarios De Parque Sur Y Rodanco Inversiones Afecta Tanto a este gobierno Como a los futuros gobiernos Y dado la dejadez De equipos anteriores Se ha demostrado A lo largo del tiempo Se dictamos Al pleno estrenamiento Se adopten Los siguientes acuerdos El objetivo De esto Era un consenso Y una mesa de trabajo Todos a una Veo que va a ser Muy complicado Con la actitud De ciertos grupos De la oposición Llegar todos a uno Los objetivos son Constituir una mesa de trabajo Y negociación Formada por todos Los grupos políticos Para estudiar Y adaptar un convenio Con los propietarios Del centro comercial Parque Sur Esta mesa Tendrá total disponibilidad De toda la comunicación Relacionada con este centro comercial Incluido la urbanística Así como información Sobre todas las reuniones Mantenidas por parte De urbanismo O otras delegaciones Con Rodanco Inversiones SL O la comunidad de propietarios Cualquier acuerdo Que se llegue con Rodanco Inversiones O con la comunidad de propietarios Tiene que ser agarrada por esta mesa Muchas gracias Iniciamos las intervenciones Señor Pérez Muchas gracias Posicionar el voto a favor De esta reunión Las intervenciones Señor Atienza Sí, simplemente Para aclarar Algunas cuestiones Que ha dicho el señor Redigo Respecto Efectivamente Los contactos Los ha tenido En primer lugar El director general De urbanismo Pero también Los ha tenido El director general De planificación económica Contactos No negociaciones En el caso Del área de Hacienda Efectivamente Se han emitido Las liquidaciones Pero por un error material Porque hubo un error En el año Se mandaron El año 2014 Y ya estaba liquidado Se está rectificando Ese error Y una vez rectificado El error Pues Me imagino que Para que se liquidará Pues no corresponde Se han emitido Las liquidaciones De 2015 Y de 2016 Muchas gracias Pasamos a votar Entonces directamente Votos a favor Queda aprobada Con la unidad Pasamos a la siguiente Que es la presentada Por el concejal Más escrito De asuntos Un proyecto de debilidad De la necesidad Cardioprotegida Instalación de medicinadores En lugares públicos Municipales Y formaciones En primeros auxilios Tiene la palabra El señor Pérez Muchas gracias Señor presidente En España Se estima que cada año Se producen Más de 30.000 Paradas cardíacas Lo que equivale A una media De un paro cardíaco Cada 20 minutos Ocasionando Cuatro veces más Muertes De los accidentes De tráfico En nuestro municipio También se dan Estas situaciones Y lamentablemente A pesar del esfuerzo Y la profesionalidad De los servicios De emergencia No siempre terminan bien La muerte súbita Es un problema sanitario De primera magnitud Representa un 15% De las muertes En España Y no tenemos Estadísticas precisas Pero se calcula Que aproximadamente Entre 40.000 Y 60.000 Son los españoles Que fallecen Súbitamente Cada año Sin una rápida actuación La mayoría De los pacientes Fallecerá en minutos Por ello La rapidez De las asistencias sanitarias Es esencial El 80% De los episodios Tiene un origen cardíaco De los cuales La mayoría Son debidas Arritmias Ventriculares Maliquinas Ritmos Potencialmente Desfibriladores La desfibrilación Eléctrica Consiste en aplicar Sobre la pared Teográfica Un pulso De corriente Continua Que polariza Las células Cardíacas Y resta El ritmo Normal Tradicionalmente Se aplica Mediante desfibriladores Manuales En los quirófanos UBs móviles O servicios De emergencia Pero durante Los últimos años Se han desarrollado Desfibriladores Externos Automáticos O semiautomáticos DEA Que pueden utilizarse Fácilmente Sin un entrenamiento Específico Un desfibrilador Es un aparato Eléctrico Portátil Su utilización Está indicada Para tratar La parada Cardiorrespiratoria O taquicardia Emitiendo Un impulso De corriente Continua Al corazón Y restableciendo Un ritmo Cardiaco Efectivo Existen Distintas Iniciativas Que se pueden poner En práctica Desde los poderes Públicos Como pueden ser El fomento Del conocimiento De una amplia mayoría De la aprobación De las nociones básicas De primeros auxilios Y RCP Tenemos Conocimiento Que se está haciendo Desde Ayuntamientos Desde Perdón Desde Ayuntamientos Desde Leganés Otra medida En la que nos ocupa La adquisición De desfibriladores automáticos Y la formación De su uso De los trabajadores Municipales Responsables De las instalaciones Donde se encuentran Situados los aparatos Especialmente La de los miembros De la policía local Que en muchos casos Son los primeros en llegar Cuando se dan Este tipo de situaciones De emergencia Los gobiernos autonómicos Y Ministerio de Sanidad Recomiendan las instalaciones De desfibriladores Con el objetivo De luchar Contra la muerte súbita Ya que más del 80% De los casos Se podría revertir Si se realiza Una desfibrilación En los primeros minutos Está demostrado Que la utilización De desfibrilador A tiempo Puede suponer La diferencia Entre la vida Y la muerte O al menos Minimizar Las secuelas Sobre todo En forma de lesiones cerebrales Bien es cierto Que estas medidas Se han volcado En las instalaciones En la instalación De desfibriladores En las instalaciones deportivas Como consecuencia De que las personas Que practican Actividad deportiva Intensa Presentan Una mayor incidencia De muerte súbita Pero no debemos olvidarnos Del resto De la población Este tipo de iniciativa Viene avalada Por organizaciones sanitarias Como la Sociedad Española Cardiológica O la Sociedad Española De Medicina Y Seguridad En el Trabajo Tras los puestos Anteriormente Queda demostrado Que estos dispositivos Sanitarios Son una herramienta Muy valiosa Para preservar La vida Hasta la llegada De la asistencia Sanitaria Por ello Propongo al Pleno Primero Estudio de viabilidad De convertir La ciudad de Leganías En una ciudad Cardioprotegida Con su certificación Correspondiente Contando para ello Con todos los colectivos Y agentes sociales Técnicos Consejos sectoriales Etcétera Teniendo en cuenta No sólo Instalaciones deportivas Sino instalaciones De gran afluencia De vecinos Como puede ser Centros de mayores Centros culturales E instalaciones municipales Segundo Llevar a cabo Actuaciones De concienciación Y formación En el municipio En técnica De primeros auxilios Y de reanimación Cardiopormular Y tercero Solicitar la certificación De ciudad Cardioprotegida Bueno pues Metemos el turno de intervenciones Señor Marcinilla Regi Bien 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 Nos parece Adecuado Que previamente En su puesta en marcha Necesitamos también Saber la cantidad Los espacios más adecuados Para su colocación Y por supuesto El coste de su implantación Para que quizás No se pongan Todos a la vez Y que se puedan ir colocando Pasamos a votar Pasamos a votar Pasamos a votar De votos a favor Quiero por la unanimidad Pasamos a la siguiente moción Que la presentaba Por el grupo socialista En contra de los nombramientos Unilaterales De equipos directivos En los grupos educativos Tiene la palabra La señora Jiménez Buenos días En los últimos meses La Dirección de Area Directoría Sur De la Consejería de Educación Juventud y Deportes De la Comunidad de Madrid Ha asignado De manera unilateral Equipos directivos En diferentes centros educativos Públicos Desestimando con ello Las propuestas emanadas De los propios centros Afectados Aprovechando que los mismos Se producían jubilaciones Renuncias o finalizaciones Del periodo de gobierno De los grupos actuales Contraviniendo de esta manera El proceso que venía siendo habitual Hasta la fecha Esta medida Se ha llevado a cabo En distintos municipios De la región En Leganés Un centro Y Gonzalo de Berceo Se ha visto afectado Por esta medida Lo cual corrobora La estrategia planificada Por parte de la Consejería De la imposición De equipos directivos Y dos centros Este tipo de actuaciones Contra con el rechazo De la Comunidad de Educativa Y prueba de ellos Que la Federación de Enseñanza De Inmisiones Obreras Así como la FAPA General de los Ríos Ya se han dirigido Al consejero de Educación Rafael Rambricken Instándole a poner fin A esta práctica Consideramos que Dicha decisión Pese a que se ajusta Al marco normativo Que regula la actualidad El cual está en entredicho A menoscada Algo tan fundamental Como la participación Democrática De la comunidad educativa En los centros Aceptando seriamente A la consolidación Y continuidad De diferentes proyectos Educativos existentes No podemos ser ajeno A que esta estrategia Está estrechamente ligada A la aplicación De una ley Especialmente Retrógrada Y entre democrática Como es la ONCE Ley aprobada En contra de la comunidad educativa Y sin el respaldo Del resto de grupos parlamentarios Y ejecutada Con especial celo y rigidez En la Comunidad de Madrid Además Y por desgracia Esta última medida Consiste en erosionar Los procesos democráticos Y participados De elección De equipos directivos Se suma A la ya Entredida Hasta el próximo curso Escolar 26 de 2017 De aumento Desmoculado de ratios Tierra de aulas Parte de infraestructuras De la red pública O el ataque A la formación profesional De la Comunidad de Madrid Por todo ello El Grupo Municipal Socialista Propone Al pleno del Ayuntamiento de Leganés La adopción De los siguientes acuerdos Manifestar Con total profundidad El rechazo Del Ayuntamiento de Leganés Al proceso entendido Por la Consejería de Educación Juventud y Deporte Y concretamente La dirección de áreas Que dice La Comunidad de Madrid A que de manera inmediata Paralicia Ejece en efecto Aquellos nombramientos Dictivos directivos En centros Que previamente Se habían planeado En propuestas Semanales De los mismos Y en consenso A las asociaciones Y colectivos En defensa De la educación pública Y contra esta medida En particular Del tratado De la presente moción A la Consejería de Educación Juventud y Deporte Al director de área Territorial Sur Y a los grupos Parlamentarios De la Asamblea de Madrid Muchas gracias Iniciamos intervenciones Señora Señor Pérez Señor Vigilano Sí, muchas gracias Señor presidente Por suficionar Nuestro voto A favor de esta moción Gracias Señor Señor Vigilano Rápido Una moción Que tenemos que aprobar En el Ayuntamiento de Leganés Como bien decía La Confejada De Educación No solamente son directrices De esta edad Es una propia Directriz de la propia Consejería de Educación De la Comunidad de Madrid Que se acoge A un artículo De la ONCE Para designar Un sistema de selección Extraordinario Que no es pública Directores ajenos A los centros Creemos que rompe Con la tradición Que había instaurado En la comunidad Educativa Y que creíamos Que era respetado Por todos y todas Y bueno Pues en definitiva Algo que creemos Que rompe Que pretende romper El partido popular En la Comunidad de Madrid Romper con Con todo lo que funcionaba Y no le vemos Las bondades De esta designación Unilateral Por parte Del propio Ejecutivo Regional Por lo tanto Apoya la ONCE La palabra Señora Moro Representación Del Grupo Popular Nosotros vamos a votar En contra de esta noción Creemos que las convocatorias Para la selección De los directores Son públicas Son transparentes Y elegidas Por criterios de mérito Valoradas además Por una comisión Totalmente autónoma Que está formada Por un inspector Un director de educación Un director de centro Un funcionario De la dirección De área territorial Un representante Del claustro Y un representante Del colegio Del consejo escolar Estas comisiones De evaluación Realizan su trabajo Con total independencia Y transparencia Además de profesionalidad En algunos casos Incluso el representante Del consejo escolar Es el concejal De educación Del ayuntamiento Incluso el propio alcalde Resulta curioso Que hablen De prácticas autoritarias Cuando Cuando se nombra un candidato Cuando no es de su gusto Y consideran normal Las presiones Para que se nombra Un candidato Que no ha sido considerado Idóneo Por la comisión de selección Ustedes dicen Que cuentan Con las iniciativas De las AMPA De los representantes Del profesorado Y de los colectivos Que están En defensa de la educación Cuando de sobre todo Sabemos que estos últimos Precisamente Lo único que argumentan Siempre Son Solamente argumentan En contra Lo único que han hecho Ir en contra De la Comunidad de Madrid Y cuando La Comunidad de Madrid Generalmente Cuentan siempre Con ellos A la hora De adoptar Decisiones Rechazamos Con rotundidad Todos los episodios De violencia Que ha habido En Busta Viejo En el mes de julio Donde fueron agredidos El director Del IES Montelindo Y la inspectora De educación A consecuencia De estos altercados El propio director Tuvo que dimitir Con lo cual Pues evidentemente Nuestro grupo A votar El contra Señora Señora Gemini Para cerrar Pues Decirle Que sentimos mucho Decirle Que las comisiones Estaderas Que nos habla Están formadas En considerable Minoría Para la Comunidad Educativa Ya que Los representantes Designados Por la Administración Ocupan casi siempre El 70% Con tal Que lo que debemos decir Es que Proyectos Que son muy Aprobables Sobresalientes Por la Comisión Educativa Son desdeñados Por la Administración Porque en gran medida No lo desconocen Y además También decirles Que poner a alguien A dedo Se hace como Último recurso Cuando ya se han agotado Todas las posibilidades Dentro del claustro En el caso del colegio Gonzalo del Berceo Que es el que interesa Leganés Y el que conozco Había un proyecto Del claustro Que se ha desplazado Que se ha dicho Que se ha presentado Para de plazo Había ahí una serie De episodios Bastante desagradables Y bueno Decir que Gracias a Dios La normativa de selección De los directores Se va a llevar a debate Al Consejo Escolar Bueno Se va llevando Desde el día 14 de septiembre Porque Comisiones UGT Y el Sindicato de Estudiantes Y la FAPO De Giner de los Ríos Han luchado por ello Votos a favor de la moción Votos en contra Queda aprobada Dejamos sobre la mesa Las mociones De los puntos 14, 15, 16 y 17 Y pasamos a la moción 18 Que es del Grupo Popular Antes de estar Gracias a ti ¿Puedo hablar con mi compañero De acuerdo ¿Puedo hablar con mi compañero? ¿Puedo hablar con mi compañero? ¿Puedo hablar con mi compañero? Gracias Gracias Gracias